Desde animes, especiales de televisión y hasta películas, Dragon Ball evolucionó y maduró mientras los personajes envejecen. Con la creación de Dragon Ball Z, la acción era un punto central. Dragon Ball Z destaca por su mezcla de humor, acción y momentos oscuros que mantienen una historia interesante. Pero créeme que el anime también ha tenido momentos alarmantes, sombríos y mórbidos que son muy inquietantes si te pones a pensar. Alienígenas asesinos, guerreros espaciales genocidas, líneas de tiempo donde todos mueren y muchas cosas más que veremos en este video. Haré una parte 2 de este top si miro que te gusta y deberías suscribirte para no perderte mis futuros videos de Dragon Ball. Sin más que decir, estas son cosas que hacen a Dragon Ball Z inquietante. En el universo Dragon Ball, es canon que el 17% de la población global son animales. Por lo que verás a extraños humanos animales antropomórficos caminando, vistiendo ropa y hablando. Una razón de esto es que Dragon Ball está basado en la clásica novela épica china, Viaje al Oeste, donde el protagonista es un dios mono superpoderoso llamado Son Wukong, similar a Son Goku, y donde los animales tienen características humanas. Para algunos espectadores casuales, es confuso el hecho de que hayan personas gato, perro y zorro caminando por doquier. Personajes animales como Wulong y Puar, aparecen como humanoides parlanchines y ninguno de los personajes lo cuestiona. Si eso no te inquieta, ¿qué tal el hecho de que el rey de las naciones es un perro azul? Incluso hay animales capaces de hablar el dialecto humano sin ser antropomórficos, como la tortuga o el delfín que le da direcciones a Goku. Creo que si algún día despiertas y tu perro te está hablando, entenderás por qué esto es inquietante. Parece que cada semana en Dragon Ball, hay un nuevo villano que desea exterminar hasta la última persona de cierta población, y en algunos casos terminan siendo exitosos. El genocidio es muy frecuente en Dragon Ball, hasta el punto de ser una parte íntegra de la historia en las series. Primero estaban los Chufuru o Tsufurujin, una de las dos razas nativas del planeta Vegeta, que eventualmente fue llevada a la extinción por los más poderosos y agresivos Saiyajines. Los Saiyajines por supuesto, fueron asesinados por Freezer años más tarde, cuando él destruyó el planeta Vegeta por miedo a su poder. El príncipe Vegeta y Nappa destruyeron el planeta Arlea, porque no era de mucho valor. Después Freezer mató a todos los Namekianos en su búsqueda de las esferas del dragón. Finalmente, la población entera de la tierra fue destruida por Kid Buu. Parece que el genocidio en Dragon Ball es extremadamente común, y sería muy inquietante vivir en un universo tan peligroso como este. Una de las razones por qué me encanta Dragon Ball Z, es por lo gráfico que es con la violencia, siendo un anime de acción y pelea con seres superpoderosos, capaces de destruir planetas, batallando amenazas intergalácticas e incluso más poderosas, tienen que haber unas cuantas escenas brutales. Para que tengas una idea, la escena cuando Recum le rompió el cuello a Gohan, es una de las más ligeras. Hay escenas mucho más violentas, pero quizás una de las más perturbadoras, es el imperfecto absorbiendo a la gente. El bioandroid absorbe energía al beber a sus víctimas, como si fueran una malteada a través de su cola de escorpión. La representación de cómo esto ocurre, es una de las más inquietantes en la franquicia entera. Se los apuñala con la parte afilada de su cola, y succiona sus tripas mientras se arrugan por fuera, literalmente se derriten. Eventualmente se convierten en piel flácida y huesos, y desaparecen completamente. Aproximadamente tres cuartos de los personajes en Dragon Ball Z, han sido asesinados y revividos con las esferas del dragón, o otra fuerza supernatural en un punto. Por ahora, muchos nos hemos acostumbrado a la muerte. Android de 16 en particular destaca por su trágico asesinato en las manos de Cell, lo que enfureció tanto a Gohan que rompió la primera pared Super Saiyajin, revelando que existe el Super Saiyajin 2, y eventualmente derrotó a Cell. Tristemente, a diferencia de otros personajes en la serie, el gigante gentil que amaba a los humanos, naturaleza y animales, jamás podrá regresar ya que es una máquina. Mientras que los personajes principales desearon revivir a todas las víctimas de Cell, y deshacer el daño que éste causó, queda ambiguo si 16 fue revivido. Viendo que él jamás vuelve a aparecer después del torneo de Cell, es probable que su muerte es final. Este puesto será muy similar al 6, pero más específico. Para el final de Dragon Ball Z, la serie hizo lo inevitable durante la temporada final, y tenía a Majin Buu haciendo su infame ataque de exterminio de la humanidad, que disparaba ondas de energía rosadas, para matar a cada persona del planeta Tierra. Como si eso no fuera suficiente, Buu más tarde terminó el trabajo, al destruir completamente a la deshabitada Tierra. Después de transformarse en Kid Buu, el Majin decide deshacerse de los humanos por siempre, y elimina a todos en cuestión de minutos, con una precisión letal. Es fácilmente uno de los momentos más chocantes, en la historia de Dragon Ball Z. Después de años y años de aliens invasores, y androides asesinos, la serie por fin culmina con la destrucción de la raza humana. En este punto, muchos esperamos que Goku y nuestros héroes salven el día, al último minuto. Y a pesar de que el planeta y la humanidad, son eventualmente restaurados por las esferas del dragón, decir que este evento fue inquietante, es una atenuación. Si Krilin hubiera matado a Vegeta en la saga Saiyajin, todos habrían muerto. Suena un poco exagerado, pero créeme que es muy verídico. ¿Recuerdas cuando Krilin había derrotado a Vegeta, y estaba a punto de matarlo con su espada? Pero Goku le rogó que tenga piedad con su vida. ¿Recuerdas en ese entonces, como todos pensamos que era una idea terrible? Pues abróchate el cinturón, porque si Krilin hubiera hecho lo que todos esperábamos ver, y eliminaba al príncipe Saiyajin, la serie y la tierra hubieran tenido un final brutal en el planeta Namek. Vegeta es la única razón porque cualquiera permanece vivo, el tiempo suficiente en Namek para que Goku llegara. Él es responsable de matar a las fuerzas iniciales de Freezer, incluyendo a Kiwi, Dodoria y Sarbon. Sin él, la fuerza Ginyu hubiera destruido a Krilin y Gohan fácilmente. Goku hubiera perdido su cuerpo por el Capitán Ginyu, y moriría, o en el mejor de los casos, hubiera muerto por el virus del corazón, y Freezer hubiera completado su deseo de la inmortalidad. Trunks jamás hubiera nacido, y la tierra sería indefensa contra los androides, significando que también Cell hubiera sido un problema enorme. Las implicaciones de este evento serían más que inquietantes, a pesar de que nadie esperaría que Vegeta tuviera un buen corazón, y salvaría a nuestros héroes más adelante. Tal vez la cosa más inquietante del universo de Dragon Ball, está en sus orígenes. Que Goku sea de una especie alienígena, resulta ser el giro en la trama más grande de la serie, y esta revelación dio inicio a la trama de Dragon Ball Z. Pero la razón de por qué Goku terminó siendo un héroe, en vez de un pirata espacial asesino, sigue siendo inquietante. A ver, ser violento y despiadado, está en la naturaleza de la raza Saiyajin. Sus bebés fueron enviados a planetas para exterminar toda la vida ahí, y así preparar el planeta para venderlo. Según Rochi, Goku era violento e incontrolable de bebé, pero una lesión en la cabeza lo convirtió en el bondadoso héroe que todos conocemos. Pero espera, esto significa que un golpe en la cabeza, fue la única cosa que previno a Goku de convertirse en un maníaco genocida? En otras palabras, él es un héroe por casualidad. El verdadero horror es pensar si algún día recibirá otro golpe en la cabeza, que liberará a su Saiyajin nativo. Si esto ocurriera, nadie sería capaz de detenerlo, y el nombre Kakaroto sería más temido que el de Freezer o Buu malvado. Ahora, eso es muy inquietante, y si algún día llega a ocurrir, sería muy interesante de ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.